Juan Carlos dice, ¿por qué siendo el gobierno favorable al software libre se instalará Microsoft en los netbooks de los alumnos de primaria? Gracias. Bueno, esta es una pregunta bastante repetida en todas las que aparecen en esta Twitter entrevista. Les quiero decir que efectivamente va a haber 20.000 equipos para los estudiantes de quinto de primaria, que va a ser una experiencia piloto que luego iremos ampliando al resto de la educación primaria. Y es verdad que desde nuestra apuesta por el software libre no hemos podido hacer todo lo que queríamos para la hora de elegir el sistema operativo, porque ya había muchas cosas desarrolladas en Euskadi. Sin embargo, es la primera vez que se da la oportunidad a los usuarios de elegir entre el software libre y el software de autor. De hecho, los ordenadores van a tener un arranque dual con Ubuntu y los usuarios, como digo, podrán optar entre el software libre y un paquete de OpenOffice o por el software de autor. Para comprobar la falsedad de esta afirmación de Pachi López, lo único que tengo que hacer es acceder a la web en la que se muestra el concurso público, buscar el pliego técnico de la compra de los portátiles, que es concretamente el lote 1, por el 2, 3 y 4 se refieren a instalación de Wi-Fi, compra de pizarras, etc. Y el lote 1, si vemos el PDF del lote 1... Bien, vamos a buscar dónde habla aquí de Ubuntu y de OpenOffice. Me hace una búsqueda, me pone Ubuntu y no aparece Ubuntu por ningún sitio en el pliego técnico de requerimientos técnicos de los portátiles. Voy a buscar OpenOffice, por si acaso, también. Tampoco aparece. Bien. Sin embargo, aparece Microsoft Windows y Microsoft Office, pues vamos a la primera página y directamente vemos el sistema operativo y que habla Microsoft Windows XP Profesional. No solo eso, sino que más adelante pone licencia de sistema operativo y vuelve a insistir en Microsoft Windows XP Profesional. Por ningún sitio habla de arranque dual con Ubuntu o con Microsoft Windows. Y, si vamos a la siguiente página, vemos que además hablan de que 18.500 ordenadores, además, tendrán que tener licencia de Microsoft Office. Una vez más, no habla nada de OpenOffice por ningún sitio. Señor López, creo que le engañan.